En un patio moruno que hay en Sevilla una noche de fiesta la conocí y al mirarme sus ojos negros muy negros que me amaba la mosa yo comprendí el patio adornado con plantas y flores le daba a la fiesta su vivo esplendor y al son de guitarra el cante flamenco dejaba sentirse más hondo el amor que bonito es ser querer cuando es querer de verdad que al nacer de buena fe no conoce la maldad y alegra los corazones para darle felicidad que bonito es ser creer cuando es querer de verdad ha pasado algún tiempo ya aquella moza que en el patio moruno yo conocí fui a hablarle de amores ante su reja y con cara sonriente vino hacia mí ahora las horas se pasan veloces sin que haya un mal rato que enturbie el amor llegando a nosotros llegando a nosotros el eco del cante que oyeran la fiesta de vivo esplendor que bonito es ser querer cuando es querer de verdad que al nacer de buena fe no conoce la maldad y alegra los corazones para darle felicidad que bonito es ser creer cuando es querer de verdad